¡Escucha! ¡Mira lo que te tengo! ¡Anotando rapidito! Mi queridos señores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a un video más con título, número para hoy, Alexander Cardini, números fuertes, números verdaderos, números rompe banca. Señoras y señores, rápidamente vamos todos buscando lápiz y papel en que anotar rapidito cómo quedaron organizados estos números. Pero antes de presentar o exponer los números, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones para todos. Deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales los bendigan a todos de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre. Amén. Y así, señoras y señores, iniciamos este video dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos, del que ni tú ni yo se quiere apartar. Vamos a buscar en qué anotar. Ustedes saben que es importante anotar los números porque de lo contrario se le puede olvidar. Entonces, para que usted no olvide, anote cómo quedaron organizados estos números. Vamos a hacer esto rápido, señores, que no hay que durar media hora hablando, repitiendo, repitiendo lo mismo. Ya ustedes saben, aquí en 10, 11, 12 minutos, cuando mucho, ya estarás escuchando los números que mejor que yo tú sabes cómo están. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 26, número 26. Santo cielo, pero qué bonita va quedando esa pizarra. Recuerden, tengo ya 3 meses y 24 días diciéndole, empiecen inmediatamente. Usted puede ver este video. Los que empiezan temprano, beben agua fría. Por eso les digo, señores, todos los días, ya a más tardar, a más tardar, una, una treinta de la tarde aproximadamente, el video con los números estará aquí en mi canal de YouTube. Si no le llegan las notificaciones por alguna razón, motivo o circunstancia, venga aquí, escriba mi nombre en la plataforma de YouTube y va a encontrar el video en primera plana. Para empezar temprano, señores, empiecen temprano, olvídese de lo que dice ahí la fecha. La fecha ahí puede decir 30 de agosto, 29 de agosto, 10 de septiembre. Olvídese de eso. Si usted empieza temprano, arranque temprano. Si usted puede hoy mismo, arranque de una vez. Vamos notando, rapidito, el siguiente número de la tanda. Salgan del clóset, muchachitos, que lo tenemos agarrado por el pichirrí. Seguimos implantando un nuevo orden en la numerología, un nuevo respeto. Yo solamente quiero, antes de presentar el siguiente numerito de la tanda, que ustedes me digan y que sean ustedes que me digan dónde salió el número 94 así a la banca. Dónde salió el número 94 así a la banca. Señores, miren, ya yo les dije que el que desea proteger su jugada, voltear, mirar los números. En el video anterior no dimos de manera directa el número 94. Así dimos el 49, pero igual yo me debo de atribuir eso como un éxito. Ahora bien, ya de manera directa, de manera enfática, de manera directa, derecho y sin voltear. ¿Quién dio el número 73? Así a la de Nueva York. Así a la de Nueva York. ¿Quién dio el número 73? Pero como todavía hay algunos que no me vieron, no tuvieron el chance de escuchar el video, lo vieron ya después que salió el número, yo quiero que usted, señor director, me ponga aquí en pantalla un poco de la repetición del video anterior a este, para que se enteren todos quién dio el número 73 así a la de Nueva York que acabó con todo. Póngame ahí, señor director, un poquito de lo que yo dije en el video anterior a este. Adelante, señor director, escucha. Señoras y señores, tenemos aquí el siguiente número de la tanda, rapidito, rapidito, numerito 73, numerito 73. Señoras y señores, tenemos aquí el siguiente número de la tanda, rapidito, rapidito, numerito 73. Párenmelo ahí, párenmelo ahí, señor director. ¿Quién lo dio el número 73? Dejenlo en los comentarios, derecho y sin voltear. Así es que aquí estamos dando los números, señores. Yo les repito un poquito de lo que hablamos en el video anterior a este, porque ustedes saben que a veces se nos olvidan. Vamos, jugamos, nos sacamos, nos va bien con los números, pero después se nos olvidan quién es que está dando los números, señores. Aquí los números se dan antes de que salgan, no después que salgan. Esa es la gran diferencia. Por eso, Alexander Cardini es Alexander Cardini. Soy uno y no me parezco absolutamente a nadie. Logra el éxito a tu más sana, entera satisfacción y favor de no confundirme. Yo soy uno y no me parezco absolutamente a ninguno. 73. Así a la Nueva York acabó con todo. ¿Quién lo dio? Alexander Cardini. A mí en esto se me respeta. A mí en esto se me respeta. Háblame con hecho. Háblame con hecho, papá. Y vuelvo y le digo a los compañeros. Compañeros, dejen de alterar las visualizaciones en el canal. Dejen de comprar me gusta, dejen de comprar like, dejen de comprar view en las supuestas transmisiones en vivo, porque ya YouTube está tomando medida con eso. Ya le dije, se lo puse ahí, que está prohibido alterar las métricas en un canal de YouTube. Pero como no se quieren escuchar del que sabe, entonces denle para allá. Señores, vamos notando rapidito el siguiente numerito de la tanda, que no hay que durar media hora en esto. Si me pongo a hablar de quién dio los números mayor y a repetir video por video de todos los que yo aquí hablo, tendríamos que durar una eternidad. En los que llevo por aquí, en mi canal de YouTube, desde el año 2018, el récord dice que van 5200 números mayores, van 2100 palés, y van más de 1900 super palés, y van 8 tripletas. 8 tripletas nada más, 8 tripletas, el mismo día que presentamos los números, no al segundo ni al tercer día. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 81, rapidito, rapidito, anotando, dije número 81. Recuerden que ahí donde dice unirse, es el link, es la opción, es la herramienta, para que usted pueda adquirir, comprar las membresías, de cualquier parte del mundo, donde mira mis videos. Los miembros de mi canal reciben de luna a viernes, o los siete días de la semana, los videos, en donde yo estoy presentando, y dando menos números, que lo que yo doy aquí, como probadita gratis del conocimiento. Los mejores, los más fuertes, mejores posibilidades a venir, y un cálculo matemático más profundo, porque le dedico más hora, de mi tiempo, de mi conocimiento, a eso para los miembros, porque los miembros apoyan mi canal, y lo mínimo que yo puedo hacer, es apoyarle con el conocimiento, así que a invertir para multiplicar, antes de que malgasten, lo que se sacaron con el número 04, antes de ayer, antes de que malgasten, lo que se sacaron con el 73, en el video anterior a este, y así sucesivamente, invertir para multiplicar. Vamos notando, rapidito, ladies and gentlemen, el siguiente numerito, de la tanda, rapidito, tenemos aquí, rapidito, número 09, número 09, así van quedando, organizados los números, recuerda, el que puede empezar, inmediatamente lo subo, a mi canal de YouTube, empiece de una vez, no espere, como dice ahí la fecha, olvídese de lo que diga, ahí la fecha, eso es algo perfecto, porque hay que ponerlo, pero si usted puede empezar, ahora, inmediatamente, arranque de una vez, arranque de una vez, ya lo dije, el que empieza temprano, bebe agua fría, por eso, deben de tener, todas las campanas, de notificaciones, activadas, para que inmediatamente, yo suba, los videos, a mi canal de YouTube, te llegue, la notificación, vamos notando, siguiente número, de la tanda, mis queridos seguidores, y recuerden, único número, para saber, cómo entrar, cómo llegar, a las grandes ligas, grupo, lista, VIP, como tú le quieras llamar, 829-769-5390, 829-769-5390, cuando hagas los comentarios, por WhatsApp, vas a recibir, un mensajito, léelo, sigue las instrucciones, para que puedas saber, cómo se llega, a la grande liga, donde estamos sacando, la bola del estadio, con control, a base llena, así, a la banca, así, de mayor, hacia allá, una sola, indicada, dos o tres números, nada más, imagínate, que tú hubieses sabido, que el 73, era ahí que iba a caer, que tú hubieses tenido, el conocimiento, la intuición, la sabiduría, o que tú, hubieses sabido, de plano, que era ahí que iba a caer, el 73, en la de Nueva York, en la noche, tú te crees, que tú vas con un dólar, con un peso, con medio peso, hazme el bendito favor, hazme el bendito favor, entonces señores, si usted está cansado, de jugar, 40 números, si está cansado, de jugar, y no sacar, si está cansado, de jugar el uno, y que salga el dos, entonces es momento, de que usted diga, ya está bueno, y es para las grandes ligas, es para el grupo VIP, que voy, ya está bueno, esto está definido, el que está pobre, el que esté estancado, el que está bloqueado, con deuda al cuello, es porque quiere, vamos notando, mis queridos seguidores, tenemos aquí, numerito 48, dije, número 48, recuerda, no estoy mandando, voltear los números, eres tú, el que vas a voltear, abrirán los números, si deseas, proteger, tu jugada, dije, número 48, recuerden, compartir el video, mis queridos seguidores, vamos todos compartiendo, en las redes, acá donde, esta plataforma de YouTube, permita compartir, con amigos, con familiares, el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en el canal de YouTube, en la pestaña comunidad, de YouTube, si tiene la pestaña comunidad, activada, y así sucesivamente, vamos todos compartiendo, déjenlos comentarlos, vuelvo y pregunto, quien dio el 73 mayor, déjenlos comentarios, el 49, fue el que vi, en el video anterior a este, salió, 94, pero igual, eso, si ya, es como un éxito, porque igual, le digo, que el que proteja la jugada, que lo haga, y el que protegió su jugada, y le marchó al 94, bendiciones, bendiciones, pero si, los miembros, VIP, si tenían ya, arreglados los números, y si tenían, el 94, entre los números, más fuerte del sistema, así que los miembros de mi canal, felicidades, a los miembros, de mi canal, que si tenían, ya organizados los números, de manera directa, y tenían ahí el 94, así que, muchas felicidades, a los miembros, de mi canal, señores, vamos con el siguiente numerito, de la tanda, rapidito, rapidito, vamos notando, que no hay que durar, media hora, hablando eso, eso video largo, quien lo puso de moda, en el 2018, fui yo, yo duraba media hora, porque recuérdense, que antes teníamos, era un programa, en los medios convencionales, y los programas, uno lo hacía, de media hora, pues al entrar aquí, a la plataforma de YouTube, pues uno tenía, la percepción, la idea, o creía, que debían de hacer, el mismo esquema, video largo, pero no, aquí en el internet, las cosas son más fácil, más rápidas, más prácticas, se habla menos, para que la persona, puedan digerir, asimilar más rápido, a la información, así que, vamos ya, a hacer los videos, de 10, 11, 12 minutos, ahora mismo, lo estamos haciendo, de 12, de 12 minutos, pero ya pronto, yo estimo, que los videos, aquí, van a ser, de un máximo, de 8 minutos, 8 minutos, así que, a lo que vinimos, por el momento, 10, 12 minutos, y vamos bien, y vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien, y anotando rapidito, el siguiente número, de la tanda, recuerden, no estoy mandando, a voltear los números, eres tú, el que vas a voltear, a virar los números, si deseas proteger, tu jugada, y no olviden, semana conveniente, semana favorable, para llegar a las grandes ligas, grupo lista, VIP, como tú le quieras llamar, recuerda, toda la sabiduría, todo el conocimiento, concentrado, en una sola, dos o tres números, nada más, con días, horarios indicados, así, de mayor, para allá, vamos anotando, tenemos aquí, numerito 59, número 59, así van quedando, organizados los números, recuerda, el que pueda empezar, esto, inmediatamente, subo el video, a mi canal de YouTube, empiece, no espere, como dice ahí, la fecha, olvídese de lo que diga, y la fecha, todavía hay muchos que me dicen, y me comentan, por ejemplo, en un video anterior, mucho más anterior a este, me decían, pero hoy estamos a 2 de agosto, y la fecha dice 3 de agosto, pero yo le estoy diciendo, señores, que empiecen temprano, olvídese de lo que diga la fecha, olvídese de lo que es más, mire, yo le voy a quitar la fecha, los videos, para que usted inmediatamente, mire este video, usted arranque de una vez, ya eso de la fecha, también lo vamos a quitar, vamos a quitar todo eso, porque hay que poner la fecha, si estos números, son buenos para cualquier hora, para cualquier día, para cualquier parte, a nivel mundial, porque hay que poner fecha, ya está eso, más adelante, lo vamos a quitar, así que olvídese de la fecha, empiece, inmediatamente, pueda haber este video, vamos notando, rapidito, el siguiente numerito, de la tanda, y recuerden, único número, para saber, cómo llegar, a las grandes ligas, grupo, lista, VIP, donde se concentra, la sabiduría, en una sola dirección, recuerda, grupo, lista, VIP, una sola lotería directa, una sola lotería indicada, dos o tres numeritos, nada más, así, pan, 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 de mayor, hacia allá, 829-769-5390, 829-769-5390, recuerda, cuando hagas los comentarios, vas a recibir, un mensajito, por WhatsApp, léelo, y sigue las instrucciones, para que puedas saber, cómo se llega, a las grandes ligas, y recuerda, subir, guardar, en tu contacto, de tu dispositivo, el número, para que se sincronicen, con los contactos, de nuestro dispositivo, y también, por ahí, te comparto, en los estados, de WhatsApp, el link, de los videos, de aquí, de mi canal de YouTube, para que sean de los primeros, en ver este contenido, tan pronto, lo subo a mi canal de YouTube, así que todos, a compartir, y a guardar el número, y ahora sí, rapidito, anotando, escucha, mira lo que te tengo, anotando, rapidito, tenemos aquí, numerito 75, numerito 75, y ahora, en la caja de los comentarios, voy a poner, palé fuerte, ahora, en la caja de los comentarios, que no se quede, un solo lugar, donde no se recoja, palé, o super palé, vamos ya, en la caja de los comentarios, voy a poner, palé fuerte, vamos ya,